Existe donde la generosidad irradia, de excepcionales rasgos culturales, donde siempre te sientes bienvenido. De belleza única e incomparable, donde disfrutas de una paz inigualable interactuando con tu entorno. Sorprendete con un lugar mágico, donde los colores y el aroma te muestran su secreto. Los placeres de la cultura gualivense te están esperando. Descubre todo lo que puedes vivir aquí. San Francisco de Sales, un paraíso perdido en el tiempo.